Así que ante este virus pertinente solo tenemos dos armas, de momento dos armas fundamentales. Nuestra responsabilidad, la personal y la política, y la vacuna. La primera, vamos a asumirlo, la primera, la hemos puesto en duda esta Navidad. Entre todos, con todas las prohibiciones que no se atrevieron a tomar, con todas las limitaciones que no hemos querido cumplir. Y la segunda, la vacuna, que avanza a un ritmo lento, desesperante, incluso en algunas comunidades autónomas. La actualización de ayer deja 50.000 personas vacunadas más respecto a la de antes de ayer. Y pese a todo, pese a que efectivamente ha habido un pequeño acelerón en las últimas horas, pese a todo, España solo ha utilizado una de cada cinco dosis que nos han llegado. Le doy la vuelta a la manera de contar el dato. Cuatro de cada cinco dosis, cuatro de cada cinco vacunas, siguen en los congeladores en este país. Y pese a todo, en algunos territorios, los reyes, los reyes no han traído jeringuillas.